Hola que tal, están aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez tenemos el evento de Turbo Duelos Grand Prix Yo sé que les prometí este video desde antes Pero hasta ahorita tengo tiempo para hacerlo Así que, bueno, les voy a dar los mejores consejos Cuál es la mejor moto a utilizar Y también algunos consejos de qué decks son los mejores Obviamente siempre recuerden que se van a encontrar mucho meta Así que nada más tengan eso en mente Vale, primero una explicación rápida de qué es este evento en sí Para los que no sepan Cambios destacados, lo único es que ya hay una nueva moto Pero ahorita vamos a analizarlo También otra cosa es que todos los días hay 50 gemas Así que jueguen por lo menos 3 duelos en el evento Para que siempre consigan estas 50 gemas Yo sé que algunos no van a tener mucho tiempo Pero incluso si nada más se meten con un deck suicida Está bien, nada más sacan sus gemas Y listo Lo que sí es que recuerden que cada vez que van subiendo de niveles Cada vez que suben de rango Pues van dando aún más gemas Por lo tanto, pues aprovechen sus 3 duelos al día Si tienen un poquito de tiempo Si pueden gastarle unos 30 minutos Y listo, con esos 3 duelos Aparte de las 50 Suben un poco de rangos Pero bueno, ahora sí volvemos a lo que son las reglas Aquí básicamente vas a tener una habilidad Además de la habilidad común y corriente que siempre tienes Para esto vamos a ver cómo luchar en turbo duelos Y lo que tenemos son contadores de velocidad Primero, cómo ganar contadores de velocidad para poder activar esta habilidad Cada vez que es tu stand by face Ganarás entre 1 a 3 contadores Esto irá aumentando por cada turno que vaya pasando Máximo de 3 Cuando invocas de modo normal Tienes otro contador Se excluyen las invocaciones especiales Y los de volteo Así que ten mucho cuidado Antes se incluían las especiales Pero ahora ya no Y por último La razón por la que la mayoría quiero usar de synchros Es porque invocar monstruos synchros Te da otro más 1 Eso también, la primera vez que fue este evento Era un más 3 Entonces era muy muy bueno usar synchros Pero bueno, ya ahora nada más es más 1 Entonces por eso es que a muchos les da igual el que usar Vale, y el máximo es 12 Así que si ya pasó de tu turno 3 Ya sabes que los próximos turnos que pasen Siempre te van a dar 3 Puedes siempre usar contadores Y aprovechar siempre tu número máximo También recuerda que no necesitas 2 exactamente Pero que puedes usar más de una vez la habilidad EX Eso quiere decir Puedes gastar 6 y otra vez 6 Entonces puedes combinar los contadores extras que tengas Y bueno, ahora sí nos van a explicar un poco de las habilidades EX Aquí les iba a recomendar las habilidades EX dentro del evento Para que vieran las motos en 3D Pero decidí mejor hacerlo aquí Por cierto que se podrá comparar un poco mejor entre ellas Aquí hago una pequeña interrupción Porque noté que nunca mostré cómo cambiar la habilidad Para los que no sepan cómo cambiar la habilidad Dentro del evento se van a esta partita donde está la moto EX skill Y ahí les muestran todas las motos Aquí pueden estar cambiando de habilidad cuando ustedes quieran Entonces ya aquí eligen la moto que quieran Ahorita vamos a explicarlas todas y cuál es la mejor Y listo, una vez que la eligen ya pueden salir Y ya entran a su turbo duelo Otra cosita que noté es que mencioné mucho los personajes que usan cada moto Ignoren eso, simplemente es el personaje en sí que usaba la moto en sus tiempos Pero ustedes pueden usar cualquier personaje con cualquier moto Eso quiere decir que si yo uso la moto de Jack por ejemplo Puedo meterme con Akisa, puedo meterme con Yusei, puedo meterme con quien sea Siempre y cuando sean personajes de 5DS Ahora sí, continuamos Vale, entonces la primera es la de Yusei El Yusei Go Lo primero es, retira 4 contadores Aumenta el ataque de los monstruos y controlas en 200 Aquí lo que siempre les recomiendo es Ignoren un poco eso del aumento de ataque Porque aunque sea útil cuando tengas un mirror match O siempre te estés enfrentando a monstruos que tengan casi el mismo ataque Es mejor usar una habilidad como vinculaciones Que también usa Yusei precisamente Y ya con eso superas ese igualamiento de ataque Entonces es mejor usar una habilidad común y corriente para el aumento de ataque Que la habilidad EX Hay mejores maneras de aprovechar los contadores Pero bueno, nada más es un detallito Luego seguimos con Retira 6 contadores Selecciona un monstruo de nivel 4 o menos en tu mano Que se puede invocar de modo normal Juega el monstruo seleccionado Eso está bien para hacer 5D Retira 8 contadores Roba 2 cartas Y luego manda una carta desde tu mano al cementerio Esa está muy buena para los decks Que requieran cartas en el cementerio Ejemplo Shiranuis Mayakashis Que tienen cartas que pueden proteger O que tienen cartas que puedan hacer 5D Desde el cementerio Dependerá mucho del deck Si quieres usar esta o quieres usar otra habilidad Que nada más te robe cartas Y luego dice Retira 10 contadores Añada a tu mano un monstruo cantante Desde tu deck Y bueno Seguimos Para Crowe El pájaro negro La primera es Retira 3 contadores Aumenta el ataque de 1 monstruo de controles Hasta el final del turno En el número de contadores de velocidad de tu adversario Esta siento que está muy buena Creo que es la mejor de aumento de ataque Sé que dije que los de aumento de ataque Pues los ignoraban Pero en caso de que alguien quiera un aumento de ataque Creo que esta va a ser de las mejores Ya que es la que menos pide contadores Y la que más te pueda aumentar de ataque ¿Por qué? Porque siempre tu adversario No se va a quedar en ceros Y casi todos los turnos Le van a dar 3 contadores Por lo tanto Mínimo le va a estar dando 300 Pero incluso podrías llegar A darle 1200 Si es que no usaba ningún contador Pero en promedio Le vas a estar dando alrededor de 600 700 Entonces Aún así está muy muy bien El promedio que le puedes dar Luego dice Retira 6 contadores Selecciona un monstruo de controles Ese se trata como un monstruo cantante Mientras esté boca arriba en el campo Está bien para hacer sincros Retira 6 Igual Lo mismo que el de arriba Juega un monstruo cantante Desde tu mano Que se puede invocar de modo normal Están muy buenos Ambos para hacer sincronías Si tienes tu campo lleno Puedes usar este Y usar los monstruos Que ya tengas en el campo Y haces tu sincronía En el momento que necesites Y la última habilidad Es robar 2 cartas Son 2 contadores más Comparados con el Yusek Pero ya no tiene La desventaja Entre comillas De tirar una carta Como dije Considero que el de Yusei Puede ser muy bueno Para ciertos decks Entonces Este es bueno Para hacer jugadas sincronías Vámonos al siguiente A ver que tal Torbellino Fenix La habilidad de Jack Retira 5 contadores Todos los monstruos de controles Ganan 400 de ataque Hasta el final del turno Retira 7 contadores Roba una carta Es una menos A la habilidad de Yusei O la habilidad de Crow Pero son menos contadores Entonces Se pone una balanza Yo creo que está bien Retira 8 contadores Todos los monstruos de controles Ganan 1000 de ataque Hasta el final del turno Y la última es Destruye un monstruo Boca arriba Controla a tu adversario Solamente esta habilidad Te la hace muy buena ¿Por qué? Porque te puedes quitar Cualquier cosa Te puedes quitar Incluso un cosito Que no puede ser Destruido por nada No me importa Esa habilidad No es un efecto De destruir Así que Bye bye Lo mismo con cartas Que no pueden ser seleccionadas No me importa Yo te agarro Y te quito Entonces esto es lo que lo hace Una de las ideas Más poderosas Y también Por si no fuera poco Tiene lo de robar Con nada más 7 contadores Por si lo necesitas Entonces está muy bien Una habilidad Vale Vamos a ver las demás De todas maneras Bloody Kiss La habilidad de Akiza Ah estoy diciendo nombres Pero no necesariamente Que la usen con el personaje Pueden usar Por ejemplo Aquí pueden usar a Jack Y usar Bloody Kiss No hay ningún problema Solo comentando ese detalle Porque siempre estoy diciendo Los nombres de los personajes Pero bueno Esta moto lo que hace es Retira 4 contadores Selecciona Un monstruo de controles Causa daño de penetración Hasta el final del turno La otra de 4 contadores Hasta la end phase Divide a la mitad De la defensa De todos los monstruos Contra tu adversario El primero está muy bueno Si está usando por ejemplo Cristones Que tiene la carta de trampa Que puede reducir a cero La defensa Entonces ya no necesitas esta Si necesitas esta Simplemente para poder atacar Algo Y pum Le haces daño de penetración Y la otra Está perfecto también Como para el purgatrio Que ya hace el daño De penetración Y que puede atacar A todos los monstruos Entonces Esta es muy muy buena Para purgatrio Así que igual Esta para ciertos decks Va muy bien Luego retira 6 Cambia la posición de batalla De un monstruo Contro de tu adversario Y retira 8 contadores Selecciona un monstruo Contro de controles Este puede atacar A todos los monstruos Contro de tu adversario Hasta el final del turno La verdad es que esta Casi todas las habilidades Viene convirtiendo A tus monstruos En purgatrio Pero si ya estás usando Purgatrio Te puede funcionar muy bien La de retirar 4 contadores Nada más Vale Y nos vamos al último Al nuevo corredor De duelos Del sector de velocidad La habilidad de Truch Y lo que hace es Retira 4 contadores Mira una carta Boca abajo En el campo De tu adversario Retira 6 contadores Durante el turno De tu adversario Tu adversario Solo puede ganar Contadores de velocidad Hasta 3 veces Ojo Esto Por como está escrito La standby phase Ya va a ser Una vez Por lo tanto Nada más va a poder Ganar contadores Dos veces más Pero Eso no quiere decir De que Ah ok Si la standby phase Ya agrega 3 contadores Ya no va a poder Agregar más No Son veces Que puede agregar Así que La standby phase Es solamente una vez Sea lo que sea Que agregue Uno a tres Y luego otras dos veces Entonces No la veo Tan wow Al menos Que la uses Desde los primeros Turnos Creo que El único deck Que podría sacarte 6 contadores Rápidamente Es el deck De los mayakashi Que puedes hacer Varios synchros Haciendo los escalonamientos Primero te empiezas Tu standby phase Te da uno Luego invocas De modo normal Te da otro Haces tu synchro Nivel 3 Te da otro Synchro nivel 5 Synchro nivel 7 Y Synchro nivel 9 Te da el último contador 6 contadores Justamente Activa esa habilidad Y listo Y lo digo En los primeros turnos Porque es cuando Las personas Tienen más jugadas Cuando más Pueden hacer Synchros Pueden hacer algo Para contrarrestar La anterior jugada De la oponente Entonces Ya con eso Puedes limitar Un poco esto Pero la verdad Es que Da un poco igual No siento que Se va a usar mucho esto Luego dice Retira 8 contadores Juega un monstruo Del cementerio De tu adversario Que fuera destruido En batalla Y que se puede invocar De modo normal Colocar Este monstruo Se mandará al cementerio Atroversario Al final del turno Esta está buena Está reviviendo Un monstruo al adversario Si lograste destruir A Purgatrio Por ejemplo En batalla Vale Lo revivo Y ahora si Me sirve para mi En la última Retira 10 contadores Ningún jugador Puede desterrar cartas Al cementerio Ni invocar De modo especial Monstruos De cementerios Hasta el final Del turno Atroversario Básicamente Es un necrobally Siento que esta moto Está buena Para los rangos Altos Ya que Te permite No necesitar De ciertas cartas Ejemplo Los blackwings Que casi siempre Traen un necrobally Precisamente Para negar Todas las jugadas Del cementerio Del oponente Podrían usar Estas Lo único malo Es los contadores 10 creo que Es demasiado Para esto No siento Que sea tan útil Lo mismo pienso Con este De 6 contadores Igual Y si fuera Que tu oponente Nomás recibiera Dos veces Diría Ah está genial Porque nomás Puedes recibir El de las Dumbby face Y uno extra Entonces está perfecto 6 contadores Bien Pero como es 3 veces Pues siento que Debería ser Menos Unas 4 Tal vez Retirar 4 contadores Ya Lo de mirar Una carta Si está bueno Pero pues Hasta ahí Entonces Conclusión ¿Cuáles son Las mejores motos? Depende mucho De tu deck Pero la moto Genérica La moto Que prácticamente Todo el mundo Puede usar No importa el deck Y que siempre Te va a servir Es la de Jack Porque esto De destruir Un monstruo Lo que sea Es muy muy bueno Y aparte tiene Una que es de robar Así que está Perfecto Nuevamente Como ya dijimos Si tienes Decks Como por ejemplo Purgatrio Puedes usar Esta para siempre Hacer daño De penetración O Perdón Para siempre Dividir a la mitad Las defensas Perdón O también Si tienes algo Que baje las defensas A cero Como los Tritones Podrías usar Esto también Y Igual Este para hacer Un poco más De synchros Pero bueno Ahí va a depender De cada quien Yo le recomiendo Más Esta por la Destruir Vale Y ahora si Vamos a las recomendaciones De decks Primero Voy a mostrarles Cartas genéricas Que pueden estar usando Ya que hay Muchísimos decks Que pueden usar Que son de sincronía Entonces Lo primero es Ejemplo Los sincrones Sincrones es muy bueno Para hacer sincronías Si tú tienes Sincronizador de basura Y todo eso De hecho El sincronizador de basura Va bien con Deck Que está aquí Bueno Que voy a decir ahorita Entonces Esta es una opción También tenemos El deck De los portarruedas Que son Básicamente Puros sincros Nivel 6 Y bueno Ahorita ya tenemos Más sincros 6 Genéricos Que son buenos También tienen Al Gaia Que tiene muy buen ataque Y también tenemos Al guardián goyo Que por suerte Como estos güeyes Son de tierra Pues podemos sacar Al guardián goyo Si es que lo tienen Claro Y otros cantantes Genéricos Que se reviven Muy bien Y te hacen Varios sincros Son El esparceplaga El bulbo Y también El sincronjet Hay otros ejemplos Así Pero bueno Y hasta aquí Son los genéricos Ahora voy a decir Más o menos Un deck Que es Más o menos barato Ya que son Puedes cartas N y R Y todas Estas staples Y es el deck De las plantas Con la habilidad De nacido en cementerio Si tienes esta habilidad Va a ser muy fácil Sacarte sincros Ya que en el momento Que invocas una planta Se sale del cementerio El dark barrier Creo que se llama Entonces Puedes invocar a este wey Ortigas Se revive ese wey Que es de nivel 2 Y ya tiene sincro nivel 4 El mejor sincro De nivel 4 Genérico Es el catastro O no Como se llama Y básicamente no lo tengo Entonces pues bueno No se los puedo mostrar Luego tenemos La rosa látigo La cual te permitirá Hacer un sincro Nivel 5 Ya sea Las aro brujas O ya sea armades Muy buenos Y también tenemos El ángel trompetista Que ya te permitirá Hacer sincros Nivel 6 Que puede ser El goyo Como ya habíamos dicho Y el psycho gemot Entonces Tienes varias opciones Para hacer sincros Y luego Puedes rellenar Con puramente Cartas Staples Yo aquí le recomiendo Mucho Contralador de enemigos Es una carta Fácil de conseguir Y además Como va a estar Reviviendo Al Berger Desde el cementerio Puedes sacrificarlo Agarramos el oponente Y listo Siguiendo con Los decks Que se pueden usar Yo creo que El que más voy a usar Va a ser El de los 6 Yo sé que es un poco viejo Y yo sé que no es tan bueno Pero Está ahí de opción De hecho les voy a mostrar Varias opciones Que pueden estar usando Así es Como yo lo uso Actualmente Simplemente para este evento Trato de sacar Lo más fácil posible A Shien Para poder negar Un poco de cartas De Magi Trampa Es que es lo más importante Y también la carta Para regresar cartas Y para los demás decks Me estaré apoyando A la página De DuelX Meta Estos nos van a ser Ejemplos de decks Como ya había dicho El primero Es el de los Super pesados Un deck Un poco barato Digo Exceptuando las URs y SRs Que son de caja grande Pero que siempre Nada más usan Una de los URs O dos Y de las otras Usan dos Tres copias De las SRs Pero bueno Todo lo demás Es R-Sienes Incluso se puede armar El deck Con puramente R-Sienes Que facilita Syncros Y OTKs fáciles Ah por cierto Estoy yendo De peorcito A mejorcito A lo último Estarán los mejores Decks Luego tenemos El deck De las Arobrujas Obviamente Ya ahora Con el Soporte Nuevo De la Minicaja Ya pueden Hacer un poco Más Pueden hacer Syncros De diferentes niveles Ahora si Ya tienen Otros niveles De monos Luego tenemos Otro viejo Deck De las Fortune Ladies Igual Ya ahora Tenemos Dos visiones De fortunas Gracias al aumento De nivel De Carly Oscura Entonces tenemos Una mayor facilidad Para sacar Las cartas Que necesites Luego tenemos El deck De Blue Eyes También Otro deck Te puede sacar Buenos Syncros No es tan competitivo Pero pues ahí Está una buena Opción Luego tenemos El deck De Light Swarm O bueno El engine De Light Swarm La verdad es que Esto lo puedes combinar Con casi cualquier deck Entonces En caso de que te guste Mucho algún arquetipo Y digas Algo a combinar Para hacer Syncros Puedes combinarlo Con el engine De Light Swarm Y listo Ya tienes Syncros Digo Obviamente va a haber Unos que Se beneficien Más Del hecho De tirar El cementerio Que otros Pero bueno Te funciona También Luego ahora si Nos vamos a Decks metas La primera es Blackwing Ya saben Casi siempre En un turno Haces dos Syncros Está muy bien Puedes negar Efectos Y cosas así Así que Muy buena opción Luego tenemos El deck De los Tristanes Este es Uno de los mejores Decks actualmente Tiene mucha Versatilidad Y tiene También los Syncros Entonces es Una de las mejores Opciones Pero nada más No lo pongo Como número uno Porque muchas veces Los Syncros Los sacas En el turno Del oponente Entonces A veces Quieres usar Ya tus contadores Y no es otro problema Pero Quieres usar Un poco De tus contadores Antes Y además Que no es tan barato No como El último Y el que pongo Como número uno Para el evento Y yo sé que Incluso muchos Ya están hartos De estar viendo Este deck Y es el de los Shiranois Shiranois al ser Solamente De caja pequeña Y que te puede sacar Y que te puede sacar También varios Syncros O syncros De una sola Carta Es muy bueno Para el evento Y es muy competitivo Actualmente Pero bueno Al final Todo esto fue Un pequeño ejemplo De decks Al final No les recomiendo Gastarse Gemas Nada más Para conseguir Alguno de estos decks La verdad es que No vale tanto la pena Lo único que vale la pena Es siempre estar haciendo Sus tres duelos Y tratar de subir Lo más posible Y listo Por eso es que Les mostré El primer deck El deck Muy genérico Para que tengan Un beneficio Con los contadores Y puedan usar Pues bueno El contador de destruir Que creo que Es lo más importante Y listo Esos serán Los mejores consejos Para este evento Espero les haya servido Si fue así No olvides dejarle Like al video También No olvides Suscribirte al canal Para no perderte De más información Más videos Y nos vemos En la próxima Bye bye Chau 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 ¡Gracias!